hola a todos amigos bienvenidos al canal OGOA bueno en esta ocasión estaremos continuando con el cuarto vídeo de armando caballeros de zodiaco en fin sería mostrando ya que los armó aparte porque sería un trabajo muy molesto estar armando y viendo un vídeo de 10 a 30 minutos bueno comenzaremos por decir quién es este caballero es el caballero de leo si no me equivoco el caballero de libra vamos a recordar y vamos a armarlo mágicamente ya bueno amigos ya está efectivamente era el caballero del leo está un caballero dorado bueno le va a formar parte de de los demás caballeros de zodiaco cáncer leo capricornio y aries bueno ahora sí terminamos con los vídeos de juguetes los que tenía ya no tengo más y me despido para continuar con otros proyectos chao